de la ciudad de Corte 44. En el caso del sexting o pornovenganza, la pena será de hasta ocho años de prisión si las fotos publicadas son de adultos. En caso de divulgar imágenes de niños, la pena será federal, es decir, 12 años de prisión por el delito de pornografía infantil. Escuchamos. El amor acaba, pero el internet no olvida. Enviar fotos íntimas es una amenaza latente porque empieza con una diversión o cortejo, pero puede terminar en una situación grave que se sale de control. Hay que pensar antes de sextear. Un arranque de sexting o pornovenganza te lo puede llevar hasta la cárcel. En más información, confirma el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, que el hombre abatido la tarde de este miércoles en Lagos de Moreno era el Tuntún, uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, señaló que ya se investiga el ataque a una gasolinería en Guanajuato perpetrado el pasado 4 de septiembre, donde asesinaron a cuatro gendarmes municipales y a tres civiles que nada tenían que ver con el caso. Escuchamos. En esta reunión operativa se estableció como uno de los objetivos principales a este sujeto y a su célula delictiva. Este sujeto, además de operar la venta y tráfico de drogas, también estaba operando en el estado de Guanajuato el robo de combustible. Pues ahí tiene usted la información en este Corte 44. Nosotros lo invitamos a que continúe con la programación del 44.2. ¡Gracias!